Si una vez yo te adoré, si una vez te supliqué, ya no me acuerdo. Si una vez lloré por ti, si una vez te comprendí, ya no me acuerdo. Y no pienses mal de mí, cuando digo que de ti, ya no me acuerdo. De aquellos sueños que forjé, de aquellas cosas que juré, ya no me acuerdo. Perdóname este olvido, comprendo que yo he sido quien lo ha querido. Hoy todo lo comprendo, y solo por ti siento, mucha lástima. Y no pienses mal de mí, cuando digo que de ti, ya no me acuerdo. De aquellos sueños que forjé, de aquellas cosas que juré, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Perdóname este olvido, comprendo que yo he sido quien lo ha querido. Hoy todo lo comprendo, y solo por ti siento, mucha lástima. Y no pienses mal de mí, cuando digo que de ti, ya no me acuerdo. De aquellos sueños que juré, de aquellas cosas que te di, ya no me acuerdo. Perdóname este olvido. Perdóname este olvido. Gracias por ver el video.